Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de los entornos parcialmente observables Dentro de los ambientes complejos, que básicamente dentro del enfoque de grafos significa entornos donde las opciones no son deterministas o que los entornos no son totalmente observables, es decir, son parcialmente observables Pues hemos estado viendo, suponiendo que el entorno fuese totalmente observable hemos visto que ocurre cómo manejar cuando las acciones no son deterministas Ahora vamos a ver lo contrario, justo lo contrario Que es, si las acciones son deterministas, aquí no vamos a tener incertidumbre en cuanto a las acciones El resultado de una acción cuando estamos en un estado va a ser otro estado, solo uno Pero no vamos a ver todo el entorno, no vamos a poder percibir todo el entorno Y eso va a crear otra serie de problemas, ¿de acuerdo? Al final del todo, o bueno, más o menos cuando vayamos avanzando veremos que los problemas anteriores, ¿vale? El de no determinismo con totalmente observable se pueden convertir, se pueden reconvertir en problemas del tipo bueno, pues básicamente deterministas, pero parcialmente observables Pero con eso, paso a paso, lo veremos más adelante Ahora mismo lo que vamos a empezar es con, bueno, pues básicamente qué ocurre cuando el entorno es parcialmente observable y no es totalmente observable Bien, pues lo que tenemos que empezar a trabajar, a poder trabajar, son, es con lo que se llaman estados de creencia, ¿de acuerdo? Ahora, al no tener, bueno, al no poder observar el entorno pues lo que vamos a hacer es, vamos a observar lo que podemos y según lo que vemos, vamos a pensar, o vamos a creer, bueno, pues podríamos estar en este estado o podemos estar en este otro En definitiva, lo que vamos a tener es un conjunto de posibles estados en los que se pueden encontrar, en los que nos podemos encontrar, ¿vale? Cuando se desconoce el entorno, ¿vale? O cuando se tiene las percepciones para algunos atributos En básicamente, recordar que lo que tenemos es cuando el entorno es totalmente observable es porque la gente tiene una serie de atributos y cada uno de esos atributos tiene asociado un sensor que le permite obtener información del entorno Si todos esos sensores tenemos, para todos los tributos tenemos sensores esos sensores no tienen errores y pueden percibir todo en su entorno y además, la gente es consciente de todos los estados posibles que pueden darse bueno, pues entonces se dice que es totalmente observable En la naturaleza, eso, en el mundo real, eso no suele ocurrir Incluso nosotros, los seres humanos, no tenemos esa capacidad donde es ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no es totalmente observable bueno, pues lo que podemos hacer es que según lo que estamos viendo, según lo que estamos percibiendo pues podemos decir, bueno, pues podemos estar aquí o podemos estar allí, ¿de acuerdo? O puede ser este estado, o puede ser este otro Entonces, al final lo que vamos a trabajar es con creencias, ¿de acuerdo? Y una creencia se define dentro del mundo de inteligencia artificial como un conjunto de estados Todos esos conjuntos de estados que son consistentes con lo que estamos percibiendo Imaginaos que en un momento dado estamos en un edificio de varias plantas y que las plantas se parecen unas a otras, ¿de acuerdo? Pero hay, pues dos tipos diferentes de plantas Vale, pues nosotros, de pronto, nos ponen en una planta, ¿vale? y abrimos los ojos y vemos dónde estamos Bueno, pues vemos que las puertas son de un tipo los pasillos son de un tipo concreto Y entonces decimos, bueno, pues por los pasillos por las puertas y demás podemos estar en las plantas inferiores, por ejemplo o en las plantas superiores, ¿vale? Es decir, podemos ir descartando plantas según lo que vamos percibiendo Según lo que vamos moviendo pues lo que vamos haciendo es obteniendo más información y esa información va reduciendo el incertidumbre, ¿de acuerdo? Y diciendo, ah, pues esto tiene que ser la planta 4, por ejemplo porque en la planta 4 resulta que había, bueno, pues un armario de este color no sé qué y las demás no, ¿no? Entonces, eso básicamente, pues se maneja con lo que digo con estados de creencia En el mundo simple que hemos definido nosotros anteriormente a recordaros ese mundo que hemos definido en el cual solo hay dos posiciones, ¿de acuerdo? Y en cada posición, pues puede haber uno o un objeto y entonces ese, la gente lo que tiene que hacer era moverse de una posición a la otra y recoger los objetos Bueno, pues, ¿qué, en qué, en qué, qué puede ocurrir para que no sea el entorno totalmente observable? Pues, no es totalmente observable si el robot no conoce su posición Es decir, si el robot de pronto no sabe si está en la casilla izquierda o está en la casilla derecha No lo sabe Entonces, si no lo sabe pues, ¿qué ocurre? Que tiene que ejecutar una acción Y no sabe si, por ejemplo, al ejecutar la acción derecha pues ya están en la casilla de la derecha y se van a chocar contra la pared, ¿de acuerdo? Entonces, puede pasar que no conozca su posición También puede pasar que no tenga un sensor para saber si hay objeto Si hay objeto Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, pues, si no hay objeto pues puede intentar, por ejemplo Bueno, pues vamos a suponer que si lo hay vamos a intentarlo, ¿vale? Y vamos a coger el objeto, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que, de todas formas aquí estamos en el caso más simple Es decir, en el que las acciones son deterministas Es decir, si yo le mando coger el objeto lo va a coger, ¿de acuerdo? O sea, no va a ocurrir que pueda cogerlo o no pueda cogerlo o se le pueda caer Y eso eran las acciones no deterministas que vimos anteriormente Luego ya veremos cómo se pueden tratar todas estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hay mezcla de ambas cosas Pero por lo pronto vamos a suponer que tenemos acciones deterministas Bien, entonces Estas dos cosas pueden hacer, en definitiva la falta de sensores o el hecho de que el sensor tiene un rango máximo Por ejemplo, nosotros no podemos ver a través de las paredes Entonces, claro, nosotros podemos ver hasta donde llega la pared Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos sensores que nos permitan ver todo el entorno al completo Bueno, pues puede hacer que los estados que obtengamos Es decir, el entorno donde estamos pues es parcialmente asesorable y no podamos obtener de buenas a primeras todo el entorno Va a ser muy crítico este tipo de cosas cuando lo que estamos haciendo es exploración Tengo que recordar que lo que estamos haciendo es tratar todo este tipo de cosas desde un punto de vista Bueno, es decir desde el enfoque de grafos ¿De acuerdo? No desde el enfoque de probabilidad que es que ya veremos cómo resolver este tipo de cosas con el enfoque de probabilidad Pero sobre todo con redes marisianas y este tipo de cosas ¿No? Pero desde el enfoque de grafos lo que estamos utilizando son grafos Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar pues con nuestro ejemplo ¿De acuerdo? He puesto un ejemplo realmente sencillo Imaginaros que no tenemos ningún sensor de ninguna clase Bien Una estrategia que podemos utilizar es decir como no sabemos en qué casilla estamos por lo pronto lo que vamos a hacer es movernos a la derecha ¿De acuerdo? Coger el objeto movernos a la izquierda coger el objeto Esa secuencia de acciones lo que va a hacer es en principio de forma intuitiva creemos que nos va a posibilitar llevar a nuestro objetivo Y aquí lo he hecho trabajando con estados de creencia Como he dicho el estado de creencia ¿Vale? El cuadrado verde grande ¿De acuerdo? Este cuadrado verde grande Pues los estados de creencia son conjuntos de estados del mundo real En este caso como no sabemos inicialmente este sea nuestro estado de creencia inicial como no sabemos en qué situación estamos porque no tenemos ningún sensor Bueno, pues podemos estar en cualquiera de los ocho posibles estados ¿De acuerdo? Cualquiera de los ocho podría ser posible porque la gente no sabe si está ni a la izquierda ni a la derecha ni la gente sabe si hay o no hay objeto ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que inicialmente estamos en esos puede ser cualquiera de los ocho ¿De acuerdo? Como tenemos sensores para comprobarlo pues vamos a suponer que son cualquiera de esos ocho Entonces, como veis un estado de creencia y esto es importante porque a partir de ahora vamos a utilizarlo muchísimo no hay que conjuntir lo que es el estado real del mundo real con el estado de creencia que es un conjunto de estados del mundo real ¿Vale? De verdad, quedados con ese tema porque es importantísimo para que las explicaciones posteriores las entendamos Entonces, el estado de creencia tiene ocho estados del mundo real Bien, si ejecutamos derecha ¿Qué va a pasar? Si estábamos en la izquierda no vamos a ir hacia la derecha ¿De acuerdo? Es decir, si la gente está aquí a la izquierda pues se va a ir hacia la derecha Pero si estamos en la derecha la acción no va a tener ningún efecto porque se va a quedar la derecha ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que hemos reducido el número de posibles estados Si nosotros ejecutamos la acción derecha entonces solamente podemos estar en estos cuatro estados Vuelvo a repetir Recordad que de momento estamos en entornos deterministas porque si estuviéramos en entornos no deterministas y nosotros la acción de ir a la derecha pues, por ejemplo Rob pudiera patinar y quedarse en el mismo sitio pues entonces lo que ocurriría es que no podríamos decir nada porque lo que ocurriría es que los estados posibles pues seguirían siendo lo mismo con lo que esa acción por así decirlo no reduce no lograría reducir el espacio de estados es decir el estado de creencia no lograría reducir en este caso esta acción si suponiendo que es determinista bueno pues la acción de ejecutar derecha está reduciendo el espacio el estado de creencia ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que al reducirlo es lo que nos interesa nos interesa realizar acciones que vayan reduciendo ¿Vale? el estado de creencia de este caso pasamos de 8 a la mitad pasamos a 4 y ahora sabemos ya que el robot tiene que estar a la derecha sí o sí ¿De acuerdo? ¿Cuál es la siguiente acción que decíamos que vayamos a ejecutar? La de recoger ¿Qué vamos a conseguir con eso? Vamos a conseguir reducir de nuevo el estado de creencia es decir el número de estados que Rob compone va a ser menor ¿Por qué? Porque si resulta que había un objeto lo va a recoger y si no había objeto pues nos quedamos tal cual entonces de esa forma hemos reducido de 4 estados a 2 estados el estado de creencia número 3 sea el estado de creencia número 1 el estado de creencia número 2 y este sea el estado de creencia número 3 lo que ha reducido es los posibles estados en los que ahora nos podemos encontrar a sólo 2 eso está bastante bien ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno pues lo que va a ocurrir es que ya tenemos la seguridad de que en la derecha no tenemos objeto entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia la izquierda para recoger el posible objeto que haya ¿Qué ocurre? Que ejecutamos la opción de izquierda en este caso no estamos reduciendo el espacio de creencia porque de hecho de 2 pasamos a 2 pero sí que lo estamos modificando es decir daros cuenta que esto no son subconjuntos sino que estamos haciendo pasando de las opciones 4 a 8 a 3 o 7 eso puede pasar incluso puede ser que en vez de 2 tuviésemos 4 pero claro en este caso son acciones diferentes o mejor dicho estados diferentes a los estados que teníamos entonces eso sí que puede ocurrir bien una vez que ya tenemos la seguridad de que estamos a la izquierda no solamente tenemos la seguridad de que estamos a la izquierda sino que tenemos la seguridad de que a la derecha no hay objeto entonces lo único que puede pasar es que haya un objeto a la izquierda por eso tenemos estos dos estados en el cual son iguales algo que no tiene objeto y otro no bien pues ya lo que nos queda sería ejecutar recoger ejecutar recoger lo que va a hacer es que colapsa el estado de creencia a un único estado un único estado que además es el estado objetivo un estado objetivo porque recordemos que había dos y hemos tenido una solución entonces como veis a pesar de no tener sensores no nos permite saber si estamos a la izquierda o a la derecha no nos permite saber la posición ni nos permite saber si hay objetos o no esto de todas formas es un ejemplo muy sencillo muy artificioso pero que es un ejemplo para que veáis que a pesar de que no tengamos sensores podemos deducir por así decirlo podemos deducir unas secuencias sociales que nos permitan reducir el estado de creencia hasta el único estado que sea o hasta un conjunto de estados que sea solución claro está si este me de tener solo un único estado tuviera dos pero eso todo fuese en el 7 y el 8 pues también nos valdría porque realmente todos los estados del estado de creencia pues sería solución que es lo que tenemos que buscar ¿de acuerdo? bien como digo cuando estamos con entornos parcialmente observables siempre vamos a trabajar con estados de creencia ¿de acuerdo? vuelvo a repetir porque es muy importante porque esto es la base de todo y todos los siguientes vídeos que vamos a ver se basan en esto cuando hablo de estado de creencia en definitiva lo que es es un conjunto de estados del mundo real que son consistentes con bueno pues con las acciones y con las percepciones que tenemos si no imaginaos que tenemos solamente unas poquitas percepciones bueno pues los estados que sean consistentes con esas percepciones si no tuviéramos ninguna percepción bueno pues podemos ir ejecutando acciones como hemos visto y según las acciones que hayamos ejecutado pues podemos ir reduciendo también ¿no? entonces ¿qué ocurre? que lo que tenemos que tener en cuenta es que por un lado tenemos los estados de creencia ¿vale? y lo digo por eso cuando pongas el código y demás hay que tener en cuenta los estados de creencia por un lado y por otro lado los estados del mundo real y de verdad es muy pesado pero es que hay que entenderlo porque si no se entiende esto no se va a entender nada de este enfoque ¿de acuerdo? entonces estado de creencia por un lado estados del mundo real estado de creencia es un conjunto de estados del mundo real que son consistentes con lo que hasta ahora llevamos ¿de acuerdo? bien simplemente deciros más que el estado de creencia se suele trabajar se suele trabajar en definitiva que se suele determinar es decir que se encarga de mantener los estados ¿vale? en definitiva esa función que cuando nosotros tenemos un estado de creencia y después de ejecutar una acción la llevamos hasta un nuevo estado de creencia bueno pues esa función ¿vale? la que se encarga de mantener el estado de creencia se suele llamar de tres formas diferentes por eso lo he puesto porque de hecho son nombres además que muchas veces no son del todo intuitivos y creo que puede ayudar sobre todo si lo veis en otra documentación lo veis en otros vídeos lo veis en otros libros ¿de acuerdo? esa función se suele llamar monitorización filtrado o estimación de estado de las tres formas las tres mismas entonces básicamente esta función de monitorización de filtrado de estimación de estado lo que va a hacer es lo que os digo es lo que va a hacer es que si tenemos un estado de creencia con un conjunto de estados ejecutamos una acción ahora tenemos que tener otro estado de creencia diferente ¿vale? puede ser diferente puede ser el mismo dependiendo de la acción pero vamos a suponer que es diferente y ¿cuáles son los estados que ahora tenemos dentro? bueno pues esos estados que ahora tenemos dentro que son consistentes lo va a determinar esta función ¿vale? cada uno de esos pasos que hemos visto antes pues el que va quitando o metiendo estados dentro del estado de creencia va a ser la función de filtrado ¿vale? o de estimación de estado como que hay ver o de monitorización ¿de acuerdo? entonces simplemente sobre todo por lo que siempre digo la nomenclatura que a veces nos puede nos puede despistar cuando leemos documentación por ahí o vemos vídeos o demás ¿de acuerdo? así que de momento lo que me interesa sobre todo es que entendáis que los estados de creencia son la herramienta básica para trabajar con este enfoque y es con lo que tenéis que manejar bien y entender bien ¿de acuerdo? una vez entendido lo que es un estado de creencia todo se facilita bastante dentro de este enfoque a partir de ahora si os dais cuenta básicamente un estado de creencia no deja de ser un estado en el cual tenemos un atributo que puede ser bueno pues estados del mundo real ¿no? pero básicamente es un estado entonces ¿qué va a ocurrir? ya lo veremos pues que vamos a poder trabajar con ellos como si fueran un estado de un nodo por así decirlo de cualquiera de las búsquedas que hemos visto hasta ahora la única diferencia es que ese nodo está estructurado es decir no es una información sencilla sino que tiene dentro información más compleja y lo más significativo de esa información es pues un conjunto de estados del mundo real que se corresponden con ese estado de creencia ¿de acuerdo? bueno en los siguientes vídeos como digo ya iremos avanzando en cuanto a los algoritmos algoritmos y demás de momento lo vamos a dejar aquí y os digo que lo que me interesa sobre todo es que entendáis este concepto del estado de creencia si siempre me gusta que participéis que colaboréis si tenéis cualquier duda yo entiendo que muchas veces hay veces que con la nomenclatura esta al hablar de estado y estado de creencia y demás puede ser complejo si tenéis cualquier duda o lo que sea lo dejáis en los comentarios yo también me puedo equivocar porque a veces estamos intentando decir algo y nos equivocamos nuestra boca por así decirlo nuestro cerebro nos juega una mala pasada y nos equivocamos así que si me equivoco que sea lo que me lo decís o si no lo veis claro ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta que siempre ayuda siempre anima ¿de acuerdo? y recordad suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana lunes, miércoles y viernes ¿de acuerdo? y de esa forma pues estáis mejores informados ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!